La vida me puso en el momento correcto pa' encontrarte hoy El tiempo es perfecto si se escapa volando contigo, amor Acostarme en tu cama, compartiendo la almohada, que tus besos sean mi despertador Que coincidencia volverte a encontrar, son las estrellas que guían mi andar A tu boquita con labios de mar, y esos ojitos que te hacen brillar Es bonito afirmar que el amor es real, es real, con tan solo volver a coincidir Mis amigos se burlan porque siempre sonrío si estás junto a mí Conocí a tu familia y ahora entiendo mi vida porque eres así Eres mi energía, mi actriz favorita, de mi vida tú eres lo mejor Que coincidencia volverte a encontrar, son las estrellas que guían mi andar A tu boquita con labios de mar, y esos ojitos que te hacen brillar Es bonito afirmar que el amor es real, es verdad, con tan solo volver a coincidir Oh yeah Oh yeah Qué coincidencia volverte a encontrar Son las estrellas que guían mi andar A tu boquita con labios de mar Y esos ojitos que te hacen brillar Es bonito afirmar que el amor es real Es verdad con tan solo volver a coincidir A tu boquita con labios de mar